El obispo don Casimiro celebrará el Corpus Christi en la Catedral de Segorbe. A pesar de las limitaciones por el coronavirus, el obispo de Segorbe Castellón, don Casimiro López de Orente, no quiere dejar de celebrar la solemnidad del Corpus Christi, como es costumbre tanto en la Catedral Diocesana en Segorbe como en la Concatedral de Santa María en Castellón de la Plana. En la víspera del Corpus, el sábado día 13, presidirá a las 19 horas la Santa Misa en la Concatedral y a continuación la Procesión Claustral en el interior de la Iglesia con la bendición del Santísimo a la ciudad y la diócesis a la puerta del templo. Y ya el día del Corpus, el domingo 14, también a las 19 horas, lo celebrará del mismo modo en la Catedral Diocesana en Segorbe con la Santa Misa, Procesión Claustral y bendición con el Santísimo a toda la diócesis en la puerta del templo. Como el mismo obispo ha comunicado hoy, en una circular dirigida al pueblo de Dios, la celebración del Corpus de este año ha de ser distinta, pero no por ello menos gozosa e intensa. Don Casimiro invita de modo especial a los sacerdotes de la zona de Segorbe y a los párrocos y otros sacerdotes de la ciudad de Castellón a participar en las respectivas celebraciones.